Llevábamos varias horas sin ver a Ungir. Me preguntaba si seríamos los únicos que queraban. Hasta yo me estaba poniendo nervioso. Kahn ha tomado el puerto. Yo tenía amigos destinados allí. Como todos. Nadie te pasa un arco explosivo o un bridge shot en los entrenamientos. Pero teníamos poca munición. Era la única opción. Vale, aquí he estado antes. Desde luego, vamos hacia el ascensor. ¡Francotiradores, arriba! ¡Francotirador! ¡Francotiradores, arriba! ¡Francotiradores, arriba! ¡Francotiradores, arriba! ¡No más! ¡Así me gustan! ¡Váceros, blus! ¡Gracias! 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 Las armas de las larvas son muy explosivas, como yo en un mal día. ¡Gracias! ¡Más larvas en lo alto! ¡Acabad con ellas! ¡No tenemos cobertura! ¡Viva! ¡Venga! ¡Erríbeme! ¡No paran de venir! ¡Gracias! ¡Tenemos mar! ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues en que también me ha levantado. ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Tenemos que traen unavar a la perdida contra los flores! ¡No! ¡No! ¡No puede veras!